Damas y caballeros, los invitamos a En Vivo. Solamente en Spotlight 29 Casino, presentamos la mejor música en vivo todos los sábados. Ofrecemos la mejor música de banda todo este mes, para que bailen y gocen toda la noche. El sábado 26 de enero, es Banda SN, la sin nombre a las 9.30 pm. Solamente 15 dolaritos en la puerta, y aprovecha las ofertas de bebidas. Además, tenemos mesas VIP con servicio de botella disponible. Juega maquinitas con tu tarjeta Club 29, y gana puntos complementarios para comida, artículos de la tienda de regalos, compras, boletos para conciertos, juegos gratis y más. Llegando a Spotlight Showroom, en concierto, el comediante Felipe Esparza, el sábado 2 de febrero, y Pancho Barrasa, el sábado 9 de febrero. Compra tus boletos hoy en la taquilla, o en Spotlight29.com. Diviértete a tu manera.